Una flor, un tejido, una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje para dar un largo viaje Las venas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Volcarán mi destino, las piedras del camino Los venenos es queridos, siempre hay que ir atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como mi luz Que alucine mi camino Me voy pero te juro Que mañana me aborré Alvaro en ti Un beso y una flor Un tejido, una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje para dar un largo viaje Las venas pesan en tu corazón Las venas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por ganarán mi destino Por ganarán mi destino Las piedras del camino Lo menos es querido Siempre hay que ir atrás Al partir Un beso y una flor Un tejido, una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje para dar un largo viaje Las venas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por ganarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás